Hola mis queridos huntereros, hoy vamos a jugar Fruitshaven, hoy vamos a robar el banco, recuerda siempre suscribirte y darle like que eso me ayuda muchísimo Bueno, vamos a agarrar la tarjeta, perfecto y lo primero que tenemos que hacer para robar el banco Tengo que abrir esta puerta y buscar este objeto, pero ahora mismo lo vamos a hacer para ver cómo funciona, vieron cómo explotó, bueno ahora mismo les quiero enseñar que esto si va a funcionar Ahora si, vamos a poner el banco y pum, ya listo Pues, bueno esto ha sido todo por hoy, ya me robé el banco Ahora corre de la policía, corre, corre No me tienes que hacer para esa policía Corre que te corre, corre que te corre, corre que te corre Vamos, 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 vamos Bueno, me piden aventurero en este videito, déjenme un super super like, suscríbete y nos vemos en un próximo, próximo videito ¡Gracias!